En febrero de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación firmaron un convenio para la realización del seminario Educación Obligatoria en Ciudad de México. Avances y retos. Los retos educativos en nuestra ciudad, que lamentablemente todavía están cruzados por problemas de calidad, estos problemas de calidad están cruzados por problemas de desigualdad, y creo que en esa lógica podemos tener un buen espacio de discusión que nos permita, sobre todo, comprometernos hacia la generación de acciones y de política pública. Frente a una nueva administración y un nuevo gobierno, debemos disponer todos los esfuerzos para favorecer la revisión de los avances y de la problemática en materia educativa. Con miras a progresivamente ir asegurando el cabal cumplimiento del derecho de todos y todas a una educación de calidad. Con esta colaboración, se espera dar un paso más hacia el logro de los objetivos de ambas instituciones. Este seminario contó con la participación de expertos en distintos sectores que afectan a la educación para analizar el estado actual de este sector en la capital mexicana. Las temáticas que se abordaron fueron Análisis de las trayectorias escolares para la equidad educativa. Desigualdad en la cobertura y abandono en la educación superior. Y calidad en la educación desde la universalización del preescolar al egreso exitoso de la educación obligatoria. Un esfuerzo que involucra demasiados actores por un mismo objetivo. Todos los días con el esfuerzo de 110 mil maestros, personal de apoyo, directores, padres de familia, se cultiva el futuro de 2 millones 100 mil niñas, niños y adolescentes en 8 mil 700 escuelas en Ciudad de México. La educación en la capital del país progresa en su cobertura y se despliega como los estudiantes proyectan sus conocimientos a México en el magnífico mural de David Alfaro Siqueiros, del pueblo a la universidad, la universidad al pueblo. Aprender a aprender es un hábito que se inculca desde la fuente principal de la educación. El origen, la casa, tiene mucho que ver. ¿Qué lenguaje traen nuestros alumnos? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué tipo de pláticas hay en una familia? Todo eso tiene que ver. Nada más que bueno, nosotros que estamos en el sector educativo, pues todo yo, todo yo, todo nos responsabilizan a nosotros. Pero el origen, la familia, el entorno, tiene mucho que ver en el manejo de estas condiciones. El seminario que se transmitió por vía streaming puede ser visualizado en el canal de YouTube del INE. Gracias. 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 Gracias.